Hola a todos, aquí tengo una conversación de WhatsApp abierta, ¿no? Mientras escribo, hay gente que de pronto le gusta escribirlo a uno, ¿no? Uno está concentrado escribiendo, hay gente que está hacia atrás de uno o a los lados para, de reojo, observar lo que uno está escribiendo. Por ejemplo, una novia, ¿no? Tu novia no va a perder la oportunidad de poder ver qué es lo que tú estás escribiendo, ¿no? Y ella se puede ubicar de pronto al lado tuyo o atrás disimuladamente, así que tú te das cuenta y mientras tú escribes algo, ella va a estar observando. Entonces, si tú quieres evitar pasar por un mal momento de estos, te recomiendo esta aplicación que vas a ver en este video, que te permite hacer lo siguiente, vemos que yo presiono acá, ¡boom! Se tapa la pantalla. Ahora, si yo marco hacia arriba, vemos el diálogo, pero si yo arrastro nuevamente hasta acá, puedo tapar la conversación y seguir escribiendo tranquilamente. Vemos acá, sigo escribiendo y ahora sí las personas que están a los lados o atrás no van a poder ver lo que yo escribo. ¿Quieres conocer esta aplicación que te ayuda a bloquear o más bien a ocultar tus conversaciones mientras estás escribiendo en tiempo real? Entonces, continúa viendo este video. Y bueno, antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y a que me sigas en las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda darle like a este video para apoyar este contenido. Recuerda que esta aplicación la puedes descargar de la descripción y recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech. Y aquí tenemos esta aplicación que se llama MassChat. Una aplicación la cual te permite ocultar tus conversaciones cuando estás escribiendo en tiempo real, ya sea en WhatsApp, Facebook o otra red social. Vamos a hablar acerca de la aplicación. Vemos que tiene una calificación de 4,2, así que a muchas personas les ha gustado esta aplicación. Es una aplicación que está sobre 4, así que es buena para descargar y probar y ha sido descargada más de 50,000 veces. Como estamos viendo en la imagen, pues a veces uno está chateando y hay personas que se hacen atrás para, pues, espiarte la conversación a ver tú qué estás escribiendo. Por ejemplo, tu novia te coge descuidado y ella no va a pensar dos veces en mirar, así tal cual como estamos viendo en la imagen. Así que esta aplicación te sirve para ocultar tu conversación de una forma bastante buena. Así que cuando instales la aplicación, le das a abrir y aparece esta carita negra que estamos viendo acá con dos ojos. Esta es la aplicación y esto lo vamos a manejar de la siguiente manera. Bueno, y aquí estoy en un chat en WhatsApp. Vemos que aquí estoy en una conversación. Yo puedo escribir, por ejemplo, acá, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y vemos que la conversación se visualiza. Pero si yo presiono acá, boom, vemos que aparece esta cortina negra y yo puedo estirarla hasta acá. Y vemos que yo puedo seguir escribiendo y vemos que ya no se puede ver la conversación. Por ejemplo, hola, de nuevo, ¿cómo estás? Mando y vemos que no se ve nada, ¿no? Esto se encarga de tapar la conversación. Así que me parece muy buena esta aplicación por eso. Vemos que la persona se puede hacer desde este lado de acá o de acá y no va a ver absolutamente nada. Ahora yo sigo escribiendo, hola, ¿cómo estás? Y listo. Cuando yo quito el teclado, vemos que se alcanza a ver lo que escribí, pero esto se puede estirar más para seguir tapando el diálogo. Vemos que ahora ya solamente espero a que la otra persona me mande el mensaje y pues yo acá lo puedo ver. O sea, yo puedo ver porque esto es como transparente. Tal vez tú acá no lo puedes visualizar porque la cámara no lo deja, pero vemos que acá también se le puede configurar el foco. Vemos que de esta forma yo lo vuelvo más transparente o le quito más bien la... Sí, lo vuelvo más transparente o también lo vuelvo un poco más oscuro. Así que tú decides. Vemos que a pesar de que está a máxima oscuridad, yo puedo ver, pero otra persona que está a mi alrededor no va a poder observar nada. Obviamente, si yo presiono acá, vemos que yo también puedo subir esto y lo puedo dejar en un lugar fijo presionando este botón de acá. Ahora yo puedo escribir y por más que escriba o quite el teclado, esto no lo puedo bajar porque está fijo. Bajo la conversación, ¿no? Pero no puedo bajar esta pantalla, ¿no? Esta barra que está acá de protección para evitar que me espían mis conversaciones. Bueno, esta aplicación también se puede personalizar, ¿no? Por ejemplo, si yo presiono acá, vemos que acá ya tapo la conversación y vemos que aquí está la opción de configuración. Si yo presiono acá, vemos que puedo seleccionar diferentes paneles para tapar las conversaciones. En este caso, selecciono a este Batman que está acá, le doy a aplicar y listo. Ahora, si yo voy al chat, presiono la carita, vemos que aparece ahora la pantalla de Batman. Y con Batman, pues yo puedo tapar una conversación. Obviamente, eso también se aplica. Ahora, puedo reducir la transparencia, puedo colocar la transparencia, etc. Así que es una excelente aplicación para que tú puedas ocultar tus conversaciones pues de la gente chismosa que está a tu alrededor y de pronto quiere observar tu diálogo, ¿no? De pronto una novia celosa, un amigo, de pronto estás hablando de algo importante y no necesita que nadie se dé cuenta y de pronto los ojos que están alrededor pueden fisgonearte tu conversación. Así que es una excelente alternativa para evitar ser espiado. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Actualmente estoy pasándome este juego que se llama Resident Evil 7 que la verdad está genial. Y espero que esta aplicación te haya gustado. Vemos con Resident, sin Resident. Así que espero que te haya gustado esta aplicación para poder ocultar las conversaciones. Recuerda compartir este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales para que más personas conozcan esta aplicación. Si el video te gustó, ya sabes, apóyalo dándole like. Y bueno, esto es una aplicación para ocultar nuestras conversaciones con una pantallita bastante interesante. Esto es Happy Tech. Hasta la próxima.